Bueno, ahí estamos Ay, esto es la T y la M Para la selección Dios en el cielo Vio en la tierra Como en Malvinas Preparado para la guerra En la ilusión Por la tercera Cuarenta millones Te siguen donde sea Le mandamos cumbia Perro Esta locura No la traten de entender No tiene cura Se lleva en la piel Una cumbia Asado y pernet Hasta la tumba Te voy a querer De chiquito descalzo En el potrero Y hoy representando En el mundo entero La fe intacta De ser primero Soy argentino Soy argentino Me sobran los huevos Esta locura No la traten de entender No tiene cura Se lleva en la cumbia Una cumbia Asado y pernet Hasta la tumba Te voy a querer Te voy a querer En cualquier lado En cualquier cancha En donde sea La pelota No se mancha Es el deseo De verte jugar Dale Argentina Que tenemos que ganar Y hoy no podemos perder Y hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Despacito check Hoy no podemos perder Esta locura Esta locura No la traten de entender No tiene cura No tiene cura Se lleva en la piel Una cumbia Asado y pernet Hasta la tumba Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Y donde sea Te alentaré Te voy a querer Te voy a querer Dale Argentina No podés perderte Te voy a querer Te voy a querer Y donde sea La pelota Te voy a querer Te voy a querer Dale Argentina No podés perder ¡Argentina! 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 ¡Argentina!